Más allá del año particular que tenemos, yo creo que hoy por hoy la gente está muy expectante debido a todas las elecciones, al momento que se vive, la economía en general. Podemos decir que hemos tenido en la primera quincena una ocupación regular, creo que andamos en un 60% en el promedio, y sí pudimos levantar con una muy buena ocupación que está del 80 al 100%, sobre todo los fines de semana, a partir de la segunda quincena hasta la fecha de julio. Así que en ese sentido, altamente favorable se presenta la temporada de invierno. ¿Y cuáles crees que son los factores que se tienen que reforzar para años venideros, obviamente para lo que se viene en la temporada de verano también? Y bueno, nosotros desde la Cámara y en conjunto, en forma coordinada con el municipio, venimos elaborando propuestas, hoy por hoy tenemos más alternativas que antes. Venimos trabajando, por ejemplo, desde la Cámara en una guía de bolsillo. Esa guía de bolsillo va a tener información muy útil de los servicios en general, desde una farmacia, desde el hospital, los datos de la policía, y va a tener que contemplar el plano de la ciudad. También, por otro lado, siempre los que nos preocupa y nos ocupa es por ahí la posibilidad de ofrecerle contenido al visitante. Ese contenido ya lo estamos haciendo desde un lancha, desde una excursión de pesca, que por ahí ya la tenemos más aceitada, y bueno, con el museo paleontológico, tener un city tour por la ciudad, cosas que ya la estamos implementando. Nos queda mucho por avanzar, por corregir, pero bueno, fundamentalmente venimos, lo más importante, trabajando mancomunadamente. Las reuniones sirven y mucho, porque nos acerca a los distintos sectores que nuclean la Cámara, como los artesanos, como la gente gastronómica, y nos permite por ahí estar todos en sintonía e incorporar conceptos que antes no lo teníamos. Así que, desde ya muy conforme, y esta tarea nunca se termina, digamos. ¿Se conoce por ahí también algún tipo de datos de lo que son localidades cercanas? Bueno, digamos, lo que le denominan corredor Paraná, en el cual muchos manifiestan de que Bellavista es una de las más elegidas. Quizá también uno recorriendo otras localidades ve que no hay tanta propuesta, Bellavista está también ahí, salvo la capital correntina. Y en base a eso, se ve una buena cantidad de gente que se acerca a Bellavista, por eso es que la tienen denominada así, de esa manera. Tal cual. Hoy creo que en la región Bellavista está siendo bien vista, es un referente turística, y fundamentalmente, bueno, como vos decías, conocemos los datos de otras ciudades, creo que han andado por debajo de nuestras ocupaciones, de nuestras visitas. Y bueno, por lo que hablamos con los visitantes, con los turistas, todos coinciden de que tenemos una hermosa ciudad, algo que nosotros, que nos dedicamos al turismo, estamos convencidos. Y fundamentalmente, que es lo más importante, y es lo que queremos seguir concientizando nosotros, el plus como bellavistense que le da a la gente. Los bellavistenses somos muy buenos anfitriones, y eso la gente se lo hace saber al visitante, y por ese lado creo que vamos bien, y tenemos todo para seguir creciendo, y si Dios quiere, esto va a seguir para más, digamos. ¿Cuál es el boca a boca que se escucha del turista? ¿Cómo ve hoy por hoy a Bellavista? ¿Ha notado cambios? Hay gente que, bueno, como recién hablábamos fuera del micrófono, que son nacidos aquí en Bellavista, que por una cosa u otra fueron a vivir a otro lado, pero en las vacaciones se pegan una vuelta a su ciudad, ¿no? La gente por lo que nos dice, uno que trata con el turista, notó cambios en estos últimos tiempos sustanciales. Se va sorprendida, admirada por la ciudad, por las últimas obras que se llevaron a cabo, una costanera que, gracias a Dios, una costanera que la vamos a tener para siempre, una peatonal que la verdad que realza en todo sentido a la ciudad, más allá de que nos tenemos que seguir organizando, la limpieza de la ciudad, y bueno, en ese sentido se va con muy buena imagen el turista. ¿En servicio cómo estamos? Muy bien, muy bien. Eso es algo también que para destacar, nuestra hotelería sigue mejorando, en tanta infraestructura, y en la prestación de nuestro servicio, nuestra gastronomía cada vez está mejor, cada vez nuestros restaurantes se llevan mejores críticas, porque uno escucha, y la verdad que entre todos nos estamos complementando y no hay que bajar los brazos y seguir en esa línea, digamos. Por último, se viene el Congreso de Centricultura en el mes de agosto, sabemos que ustedes están trabajando fuertemente de cara a, bueno, también lo que hace la parte turística, y sabemos, ¿no es cierto?, que están ocupándose de lo que va a ser la, digamos, la ocupación, más que nada, ¿no? Se está haciendo esta convocatoria para que la gente se acerque, aquel que quiera alquilar algún inmueble, ¿cómo puede hacer donde se están reuniendo? Bueno, seguimos convocando porque queremos organizarnos de tal manera y trabajar para que la gente se quede en Bellavista, porque quedándose en Bellavista no solo va a consumir alojamiento, sino que va a hacer que coma en Bellavista, compre cosas en Bellavista, y en eso estamos haciendo reuniones, un trabajo arduo, en conjunto también con la gente del ISTA, ellos son los que se llevan, están haciendo el gran trabajo, nosotros por ahí apoyamos de la parte turística y tenemos, nos sentimos tan responsables como ellos porque acá una vez que termine el Congreso se va a hablar de la ciudad, se va a hablar del evento también, pero a lo que a nosotros nos interesa es que se hable de la ciudad y que se hable muy bien de la ciudad y del Congreso. Así que es una jugada fuerte que tenemos y nuestras miras y nuestras reuniones hoy están puestas en ese gran evento que va a ser ahora en agosto próximamente.